Este 1 de febrero aumentó el gas LP y se aplicó el segundo gasolinazo del año. A partir del sábado, el gas licuado de petróleo tendrá un costo de 13 pesos con 4 centavos el kilogramo, es decir, será mayor en 8 centavos respecto al establecido en emero. De esta forma, el cilindro de 20 kilos cuesta 260 con 80 centavos, luego de los 259.20 pesos del mes previo. Situación que sigue afectando a la economía familiar. Por si así estamos como estamos, no nos alcanza, ahora va a estar peor. Por si fuera poco, también aumentó el precio de las gasolinas, teniendo la magna una variación de 9 centavos por litro, y de 11, la premium y el diésel. Pues que no podemos hacer nada, ya es una disposición legal, oficial. ¿Qué nos queda? Pues adaptarnos a esos aumentos. Al fin de cuentas no es nuevo. A cualquier persona que tiene dinero, pues bien le acomoda pagarlo, pero a los que tenemos una economía media o baja, pues la verdad ya no nos va a alcanzar. Desde el primer minuto de este sábado, la gasolina magna costará 12.41 pesos por litro, la premium a 13.01 y el diésel a 12.84 pesos por litro. Esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Aproximadamente con unos 300 pesos diarios, sí, más o menos. ¿Y antes cuánto era? 200, 250, o sea, no es mucho lo que varía, pero sí se siente. Diario, no sé, 80 pesos, sí se me hace bastante, cuando antes gastaba 50 o menos. Trato de limitarme y caminar, sí. En el 2013, los combustibles en el país incrementaron sus costos 1.32 pesos. Cuando el litro de gasolina magna tenía un precio de 5.55 el litro, registró un incremento acumulado de 6.58 pesos. Con imágenes de Ave León, Ana Celia Lara, TV3 Noticias.